Alguien está adentro Uy Alguien está adentro, eh Uy, como que Si, como que están hablando Uy ¿Escuchaste? ¿Ocupas ayuda o qué es lo que se hace? ¿Ocupas ayuda? ¿Ocupas ayuda? Mira, güey Mira, lo estás moviendo, mira, sigo, lo estás moviendo, mira Mira, 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 mira cómo le montan, güey Demuéstramo, estás aquí ¿Estás aquí adentro? Y otra vez, güey, otra vez, otra vez Y, güey, alguien está adentro, güey Uy ¿En dónde estás? Oye, güey, oye, güey, oye, güey, oye, oye ¿Lo viste? Alguien está adentro, alguien está adentro Uy ¿Alguien está adentro, güey? Uy, como que Si, como que están hablando Uy ¿Escuchaste? ¿Ocupas ayuda o qué es lo que necesitas? ¿Ocupas ayuda o qué es lo que necesitas? ¿Ocupas ayuda o qué es lo que necesitas? ¿Ocupas ayuda? ¿Ocupas ayuda? Mira, güey Mira, lo estás moviendo, mira, sigo, lo estás moviendo, mira Mira, 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 cómo le montan, güey No manches, güey, oye, no No se mira para adentro, güey No se ve nada para adentro No se ve nada, güey No se ve nada para adentro No se ve, güey Mira, mira, la cabrera La abrieron, la abrieron, la abrieron Mira, mira, mira Y es adentro, güey Y es adentro, güey Mira cómo hace, mira Uy, quiere calarla, güey Quiere calarla, quiere calarla No, no se mira, nadie está adentro, güey No se ve nada adentro, güey Nadie está adentro No es que está cerrado Uy, mira, vamos, mira ¿Y la viste otra vez? ¿Ocupas? ¿Ocupas? ¿Estás aquí con los otros? Amigos, pues si la puerta está cerrada Por la gente que no crea ni modo Y la que sí, porque bueno La puerta está cerrada, amigos Bien Uy, sí ¿Viste? ¿Dónde? Uy, ¿oíste, güey, otra vez? Uy, ¿eh? Uy ¿Alguien está aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Vámonos para allá, güey Como siempre dije, amigos Casi llegamos Hay que llegar a mil compartidas En el TikTok, amigos Que hay una Cuidad Los Algunos ¿Por qué hay alguien kalian aquí? Vamos a dejar Y Los Los Gracias por ver el video.